El cono sur, el bendito triángulo del sur, faro de faro. En el final de la prueba, el sur de Argentina hablará en triunfo. Allí será el nacer del mañana, Neuquén, brújula de brújula. Si hablamos de brújula, la cruz del sur. Hola, ¿qué tal? En este video veremos cómo se gesta el nuevo ser, cómo despedimos al ser del ayer. Al ser antiguo, al hombre caído, veremos lo importante de observar. Veremos la importancia de Argentina. Veremos la importancia de la cruz del sur. Soy Rubén de Virgen, muchas gracias. ¿Cuántas veces habré hablado en videos sobre el tema de la cruz del sur? De mirar el cielo y buscar la cruz del sur. Bueno, dio resultado porque personas con más audiencia que el que les habla, han dicho lo mismo. Es por eso que escuchemos lo que el metalúrgico docente, que tiene un movimiento de liberación de la patria, Martín Ayerbe, comenta. Hay que ir ya hacia las propuestas. Y esto es, la gran marcha de los argentinos al sur. Hay que mirar al cielo y la guía de la cruz del sur nos indica a los argentinos nuestra marcha final y definitiva. Hay que mirar al cielo y la guía de la cruz del sur nos indica a los argentinos nuestra marcha final y definitiva. Distintas razas, distintos pueblos llegarán al triángulo del cono sur. Llegarán a la Argentina. Usando de brújula la cruz del sur. Solo hay que seguir la cruz del sur. En la pintada paz, el hombre hablará de Dios en las calles como al final de los tiempos, porque será en ella regresado el pez y porque será en ellos la paloma de la palabra santa. Será en la dimensión del divino ser. Los hombres de la argentina tierra, la que casi no padeció en el retumbe, cantarán extendiendo alegremente sus brazos en amor al hermano que deberá llegar de las calcinadas regiones. La argentina tierra será en el mandato mayor. Seguimos con el bifronte del 2002. Y acordémonos de la psicografía que en la tierra argentina el hombre hablará de Dios en las calles y dice al final, será en la dimensión del divino ser. Serán en la dimensión del divino ser. Muy parecida esta psicografía a un faro más que nada porque hay un sol atrás de la figura. Y nos vamos al faro de faros, brújula de brújula, a Nebuquén. ¿Y qué vemos en Nebuquén? La dimensión del divino ser, la dimensión de Dios. Brújula de brújulas. Como sabemos, las brújulas marcan el norte. Norte en sentido espiritual, no literal. Es el camino correcto. Perder el norte es perder el rumbo. La verdad o estrella guía. Así como ayer fue el oriente, hoy es el occidente. Así como ayer fue el norte, hoy es el sur. Así como ayer fue la tierra prometida. Israel, hoy la bendita tierra argentina. Del confín del mundo, del triángulo del sur. En la tierra argentina, un nuevo faro, Neuquén. Caminante, tú que observas, ve hacia la playa de las arenas argentadas. Allí aguarda la paz. Faro de faros. Y nuevamente, palindrome de fronte. Faro de faros. Y vemos, Neuev, el desierto de Israel. Muy parecida a la palabra a Neuquén. Que hoy estaría el faro de faro. El ayer es hoy, no mañana. Comprended. Neuev, Neuquén. La psicografía del caminante. Que tiene que observar para ir a las argentadas playas. Y vemos cómo se va transformando esta torre, esta psicografía, en la P. En la P de Pastor. De Pastor de Pastores. En la P de Raúl Pastorino. El gran hermano nuestro, que tanto nos ayuda. Y dice esta psicografía que la civilización del ser fue ayer. Hoy llega el nuevo ser. Pues ayer fue Adán, el hombre caído. Hoy llega el postrer Cristo, el nuevo ser. Y seguimos, seguimos con esta psicografía. Arrojados del paraíso, nuevamente serán Adán y Eva. Arrojados del paraíso, nuevamente serán Adán y Eva. Hasta la llegada del reino, del reino en la tierra. Del postrer Cristo. Vean el 6.6 en los ojos. Como diciéndonos que hay un paso antes de la catástrofe del 6.6. 6.6. Nos están avisando. Y vemos la doble P. Y vemos la doble P. La del primer Cristo. Y la del postrer Cristo. Y vemos el hombre nuevo, el del único mirar. El único mirar es el de Dios. Que mostrará con textura, sin males. El microbio enfermante desaparecerá. Aparecerá, dice que el hombre nuevo será de cobrízatez. Resultado ello del fundido de varias razas. El hombre del único mirar. El único mirar es Dios. No tendrá apetito carnal. El nuevo amor será en paz. Destrozada la humanidad se unificará en abrazo de hermanos. Las razas se confundirán. Nueva era. Año 2002. Difronte palídromo. 2002, 2020 y adelante. Eugen, brújula de brújula. Si hablamos de brújula, la Cruz del Sur. Nos esperando las pruebas del temple. Que también han sido profetizadas por Praveceni. Un gran parto le está siendo anunciado a este bendito país. Un parto doloroso. Pero que servirá para dar a luz a una nueva conciencia. Tanto dolor. Tanto sufrimiento. Harán de nosotros verdaderos seres humanos sensibles a las necesidades ajenas. Cuanto más cerca estemos de Dios y de la luz. Más preparados estaremos para afrontar los acontecimientos. Más preparados. 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 Más preparados.